Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de frutas, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como te decía en la intro, tenemos una caja de frutas que la verdad es que tiene una madera bastante buena, lo que pasa que es muy grande y no me cabe en cámara, pero bueno, ya estáis viendo más o menos qué tipo de caja es y seguro que muchas de vosotras podréis conseguirla. Lo primero que voy a hacer es pintar la caja con la pintura a la tiza o Chalky Finish de American Decor Art en color susurro. Pero antes te voy a dar un truco para que gastes mucha menos pintura. En el caso que tu caja sea del estilo a la que yo estoy utilizando y tenga letras llamativas como es este caso, antes de empezar a pintar la caja, taparemos las letras y los dibujos con gesso blanco. No tienes que pintar la caja entera con gesso, simplemente tapar las letras y dibujos con el gesso blanco, un par de capas de gesso y así gastaremos mucha menos pintura a la hora de cubrir la caja, ya que si no tapamos bien las letras pues se nos va a ver y vamos a tener que aplicar más capas de pintura. Así que tapamos las letras y dibujos de la caja con gesso blanco y después pintamos la caja. En mi caso, como yo no hice este paso previo, tuve que aplicar cuatro capas de pintura sobre la caja para tapar las letras rojas. Así que si vuestra caja es de este tipo, os ahorráis dos capas de pintura. Para este trabajo vamos a utilizar estas tres láminas de papel soft o papel japonés. Ya sabéis que el papel japonés es una especie de papel de arroz muy suave, muy finito, pero a la vez muy resistente. Estas láminas miden 30 por 41 centímetros y las vamos a recortar como si fuera una servilleta, humedeciéndolas con un poquito de agua y un pincel y haciendo el corte para que sea más irregular. Como veis, se humedece y se rompe como si fuera una servilleta, pero a la hora de aplicarlo es mucho más fácil. He cogido estas tres láminas ya que la caja que voy a decorar es muy grande. Ya sabéis también, si no lo sabéis, os lo cuento ahora, que este tipo de papel, papel japonés o papel soft, lo compro en Dipinto de Blue. Os dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo el enlace a su página. De todas maneras, este trabajo también lo podéis decorar con servilletas. No tenéis por qué utilizar este tipo de papel si no lo tenéis a vuestro alcance o no os gusta. También voy a utilizar esta lámina que es de escritura caligráfica y la voy a cortar en pequeños rectángulos. Y ahora vamos a recortar esta lámina que es la que tiene el dibujo más grande y lo vamos a hacer de la misma forma, humedeciendo con el pincel y un poquito de agua para que el corte quede más irregular. Vamos a decorar el interior de la caja y como pegamento vamos a utilizar el pegamento napkins de American Deco Art para decoupage. Este pegamento es especial para papel finito y para servilletas. Con un pincel ancho y plano voy a ir aplicando el pegamento por encima del papel de arroz. Como veis es súper fácil, no se arruga y podemos levantarlo y volver a reposicionarlo ya que es muy resistente. Pero veis, con una sola mano y no hay ni una sola arruga. Vamos a ir decorando con el papel que he recortado todos los laterales de la caja también lo que pasa es que como la caja es tan grande no me cabe bien en la cámara así que voy a ir enseñándola a trocitos. Ahora vamos a hacer los laterales de la caja. Fijaros que bien se pega. Ponemos el pegamento por encima del papel y como se pega sin ninguna arruga. Es muy fácil, sobre todo para los principiantes, para los que estáis empezando con el decoupage. Fijaros que fácil. Si estuviésemos utilizando servilletas tendríais que aplicar la misma técnica, el mismo pegamento pero las pinceladas mucho más suave. Tendríais que dar más despacio y más suave para que la servilleta no se rompa. Pero el resto del trabajo todo es lo mismo. Vamos a aplicar aquí este trocito de papel y fijaros que es suave y que bien se pega sin ninguna arruga. Para el siguiente paso voy a utilizar este esténcil que tiene un dibujo de craquelado, un pincel de estarcir y la pintura acrílica de American Deco Art en color chocolate con leche. Con esto voy a pintar un falso craquelado en la caja. Si no tenéis este tipo de esténcil podéis pintarlo a mano. Con un pincel finito y la pintura acrílica podéis hacer el dibujo. Colocamos el esténcil sobre la zona donde lo hayamos hecho decoupage, lo sujetamos con las manos y con un poquito de pintura con el pincel de estarcir vamos haciendo movimientos circulares y vamos marcando el dibujo del esténcil sobre la caja. Este esténcil es de la marca Stamperia y lo compré en la tienda de manualidades MIVA, manualidades y bellas artes, o dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento. Esta tienda MIVA envía a España, Portugal y también algunas partes de Europa. ¿Veis cómo va quedando? De todos modos, estos dibujos los podéis ir haciendo con el pincel. Si no tenéis este esténcil podéis marcar estos dibujitos con el pincel. Fijaros cómo ha quedado el craquelado en la caja, qué bonita. Por los laterales y en la parte interior también, qué bonita ha quedado. Y ahora vamos a continuar barnizando todo el interior y el exterior de la caja. Para ello vamos a utilizar el barniz Light Satin de American Decor, que es un barniz ligeramente satinado. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué bonita ha quedado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Cuídate mucho, quédate en casa y yo me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós.